Música Esto es lo que es acá en el cuarto tramo de la ciudad de Posadas, que es la costa negra y estamos cerca del multicultural y nos encontramos con este lugar bellísimo, bellísimo lo que es Bosque Paticer, un microemprendimiento familiar, trabajo pulmón y es bellísimo el trabajo lo que hacen, mostrará a Gustavito lo que es este trabajo de panadería, pastelería, bellísimo, y acá estamos con uno de los dueños, ¿cómo le va? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos Más sobrinos, ¿qué podemos encontrar en este bellísimo stand? Bueno, la idea es poder ofrecer algunos productos de pastelería y bueno, en este momento tenemos budines de distintos sabores, tenemos alfajores, tenemos alguna línea de brownies tenemos, bueno, en este momento hay garrapeñadas, hay scones, digamos todo casero, todo artesanal ¿Hace cuántos años o meses que está con este microemprendimiento? ¿Se van a cumplir dos años y medio? Dos años y medio aproximadamente Yo me dedicaba ya hace tiempo, pero bueno, acá en Posadas hace dos años y medio Diciendo de Posadas, ¿dónde son? Yo soy de La Plata, ¿sí? Hace tres años estoy radicado acá en Posadas Y de lo que es La Plata, Buenos Aires llegar a la provincia de Misiones que es la ciudad de Posadas ¿Qué cambio tuviste y qué te pareció Posadas? Principalmente el ritmo de vida es totalmente diferente Pero bueno, Posadas tiene magia, tiene encanto Posadas tiene la tranquilidad que no tenés en otros lugares Y bueno, nada, tiene un montón de atractivos, tiene la gente extremadamente Nada, muy hospitalaria, tiene una calidez humana Y bueno, está entre medio Entre medio llegó Se pegó la tierra colorada Se pegó la tierra colorada, una belleza Bueno, vamos a ir a lo que es el microemprendimiento ¿Qué es lo que pide más la gente que pasa y dice Uy, me gustaría llevar esto ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, principalmente, ahora últimamente, depende de las estaciones Últimamente el tema de los brownies Estoy tratando de hacer, nada, algunas variantes Sí, son variantes con algunos otros productos Entonces ir, la idea es ir un poco fusionando, digamos, recetas clásicas Con algunos productos, incluso acá, digamos, más autóctonos Entonces, bueno, la idea es un poco ofrecer a la gente Alguna variante de lo clásico, digamos ¿Y has probado algún producto misionero? Por ejemplo, la miel de CTI O el tema de la caña o la melaza O lo que es la yerba mate La idea estamos, bueno, de a poco estamos tratando justamente de Estamos con esa idea de ir fusionando los productos más autóctonos Como te decía anteriormente, con lo que es la pastelería tradicional Así que, bueno, estamos en proceso de elaborando Digamos, estamos un poco investigando Viendo a ver cuáles son las alternativas Bueno, un poco conjugando los ingredientes de distintas recetas Y más o menos, ¿cuántos son los precios? Para por el agente no van a pedir muy rico, muy lindo Pero queremos saber los precios La idea es tratar de que sea accesible Trabajamos todos con productos de primera marca Me interesa que esté siempre en excelentes condiciones Digamos, esté siempre fresco Nada, alfajores tenemos desde 150 pesos Nada, viene medio docena de alfajores Tenemos eso de nueces Hay de chocolate, de vainilla, de maicena Y después, no sé, los budines en este caso salen 250 También tiene frutos secos De maracuyá, de oreo, de limón con semilla amapola De naranja Vamos variando un poco los sabores en distintas semanas ¿Y cuál es el que te complicó hacer el trabajo? ¿Y cuál fue el más fácil de hacerlo? Todos tienen un poco algunas complicaciones Acá, principalmente, el tema del calor Es una de las contras que, en este caso, digamos En este rubro de la pastelería, digamos, que influye Entonces hay que tener bastantes recaudos En cuanto, principalmente, para la conservación Porque los tiempos son distintos a los de otros lugares Pero bueno, nada, tratamos de adaptarnos Y que sea, nada, respetando las recetas tradicionales Digamos, con algunos ingredientes, como te contaba Que son propios de acá Y, bueno, tratando de adaptarlo al clima ¿Y dónde podemos encontrar bosque paticer? Los sábados y domingos estamos acá, en el cuarto tramo Y después nos manejamos con algunos comercios En el centro, o en algunos... Bueno, depende de los distintos barrios Estamos tratando de llegar a... Un poco a distintos lugares acá de la ciudad ¿Alguna red social? Sí Bosque Paticería En Facebook o en Instagram Y si no, bueno, mediante los teléfonos O en algún... Insisto, en algún comercio O los fines de semana acá Por un momento Muchas gracias Gracias a ustedes Y, bueno, nada Estamos acá para... A disposición, por supuesto ¡Gracias!